Una carta yo he recibido, del comandante Fidel, y yo quiero filo menos, que tú me ayudes. A leer, de una yegua en el estribo, y se han trancado el local, en una llagua pescribo, y un intríncado lugar, sabrás que Fico y Quirino, comen riñón de zorzar, detrás del pico turquino, en la región oriental, sigue, estreché la guayapera, hoy comí lo que quedó, aquí estoy, Conche Guevara, y Camilo que llegó, sigue, De un baúl de los peludos, una media se perdió, te manda Raúl un saludo, porque Almeida lo pilló. ¡Ven acá! ¿Y esa carta de cuándo es tú? Bueno, esa carta es del 28 de diciembre, mira eso, filo menos, del mismo día de los rinocerontes. ¿Cómo es el día de los rinocerontes? Será el día de los inocentes. ¿De los inocentes, sí? A ver, a ver, a ver, ¿esta carta llegó con retraso? Hombre, claro, si ya Camilo llegó al Camposanto de Colombia, muchachos. Camposanto no, chico, campamento. Ajá, campamento, y tú sabes que llegó y ocupó todos los ornamentos, ¿no? No, chico, los armamentos. Los armamentos, sí. Ven acá, ¿y qué se sabe de Che Guevara? Ah, ese hizo rendirse a la gente de Carabaña, muchachos. No, no, de Carabaña no, de la cabaña. De la cabaña, tú estabas allí, ¿no? No, chico, pero se dice así, ven acá, y Pide. Pide, ya llegó a La Habana, chico. Ah, la ciudad lo esperó y lo ha ojo meneado. O sea, chico, lo ha homenajeado. Ojo meneado. ¿No es lo mismo? No, señor. ¿Y cómo tú me entendiste? Porque yo siempre te entiendo. Ah. Y tú lo esperaste con música, ¿verdad? Claro que sí, y oye eso, muchachos. A ver, a ver cómo es. Que viva Cuba, viva Pidel. Que viva Cuba, viva Pidel. Y todos los que lucharon, junto con él. Y todos los que lucharon, junto con él. Fíjate Cuba, fíjate bien. Si ya nuestra patria es libre, es por Pidel. Que viva Cuba, viva Pidel. Que viva Cuba, viva Pidel. Y todos los que lucharon, junto con él. Y todos los que lucharon, junto con él. Hoy Cuba entera, gozando está. Los reverdes no trajeron, la libertad. Que viva Cuba, viva Pidel. Que viva Cuba, viva Pidel. Y todos los que lucharon, junto con él. Y todos los que lucharon, junto con él.